Bien, la pregunta es excelente. La toma de decisión para definir cuáles son las ciudades o departamentos que entran tanto en fase de distanciamiento como de aislamiento considera tres factores. Por un lado, el tiempo de duplicación, el cual cuando es menor a 15 días es para pensar en aislamiento más que distanciamiento. Por otro lado, el tema de la progresión de la cantidad de casos y cómo se relacionan estos cuando hay transmisión comunitaria es que estos casos uno ya pierde el nexo de quién se fue afectado por quién y ahí aparece la transmisión comunitaria. Y el tercer pilar es la capacidad del sistema de salud de dar respuesta. En este caso, como vos muy bien leías a partir del decreto, el hecho de que exista transmisión comunitaria con un tiempo de duplicación que es menor de 15 se encuentra equilibrado por la capacidad de un sistema de atención en la ciudad de Rosario que se ha fortalecido y desde ese lugar tiene un 52% de ocupación y un 48% de capacidad restante. Mientras esa ecuación se mantenga equilibrada y el sistema pueda estar dando respuesta, es que todavía no pasa a fase de aislamiento social preventivo obligatorio y continúa con las medidas de distanciamiento. Bien. ¿Qué otras medidas se recomiendan entonces para una situación como la que tiene la ciudad de Rosario? Seguimos en distanciamiento, pero ¿pueden seguir funcionando distintas actividades que ya tienen la autorización en nuestra ciudad puntualmente? Las actividades de tipo productivo, económico que actualmente han sido ya permitidas a nivel de la evaluación, tanto del Ministerio de Salud Provincial como del Gobernador, lo que pueden seguir es manteniéndose siempre ajustándose a los protocolos sanitarios que se han ido estableciendo. Tanto los protocolos productivos como los sociales lo que toman en cuenta predominantemente son las cuestiones de distanciamiento e higiene. Higiene de manos, higiene respiratoria a través de la utilización del barbijo casero, la higiene y limpieza de superficies. Todas estas medidas permiten que determinadas actividades productivas se sigan manteniendo. Ahora, también tenemos otro tipo de actividades sociales que comienzan a encontrar en fase de distanciamiento también determinados límites. Por ejemplo, el hecho de actividades culturales o deportivas que no pueden ser con más de 10 personas participando, que si se realizan con menos de 10 personas se tienen que realizar con distanciamiento de 2 metros entre las personas. Por otro lado, sí se ha sumado esto en todo el territorio del país y específicamente es nuevo en aquellos lugares que se mantienen en distanciamiento, el hecho de evitar actividades sociales o familiares para que podamos reducir el hecho de la progresión de un caso que suele ser el caso índice y por cercanía afecta a la familia, a los seres queridos. Entonces, en ese aspecto se ha innovado con el objetivo de que un caso no genere conglomerados familiares y sociales y que desde ahí se expanda hacia transmisión comunitaria. Es decir, con estos lineamientos no es posible pensar al menos hasta el 16 de agosto en la vuelta de actividades deportivas en equipo como por ejemplo el fútbol. Lo que tenemos que tener en claro es que todas aquellas actividades que impliquen más de 10 personas y no se pueda mantener una distancia de 2 metros hasta el 16 de agosto no pueden ser realizadas. Obviamente, lo que se está evaluando son cuestiones que están relacionadas con este tipo de actividades como son los entrenamientos. En este momento están permitidos, por ejemplo, entrenamientos de atletas paraolímpicos y olímpicos, pensando en Tokio, pero siempre con fuertes protocolos que establecen distancia y presencia de menos de 10 personas en un lugar de entrenamiento. Lo traigo nuevamente al caso de Rosario porque se imaginará, Alejandro, estamos en la ciudad, somos un noticiero fundamentalmente preocupado en lo que es la información local. En Rosario se está dando ya desde la semana pasada el aumento en la cantidad de casos activos sin nexo epidemiológico, es decir, producto de la circulación comunitaria. Y esto se está dando fundamentalmente en determinados distritos de la ciudad. Es decir, hay transmisión comunitaria en barrios, barrios populares de Rosario. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la sugerencia de Nación para trabajar este tipo de problemáticas puntuales? Hemos visto cómo el trabajo que tiene dos grandes características. La comunicación hacia la población para la concientización y el fomento de la responsabilidad social, individual, familiar para las medidas preventivas es muy importante para reducir la transmisión en barrios populares o en comunidades en el cual la cantidad de pobladores es elevada. Además de esta cuestión preventiva comunicacional, un fenómeno que hemos llevado a la práctica en trabajo mancomunado con los gobiernos jurisdiccionales, los gobiernos municipales, han sido, como lo hemos hecho en el área metropolitana de Buenos Aires, los operativos territoriales de detección de búsqueda activa de casos a nivel territorial. El programa Detectar a nivel nacional lo que ha permitido es, en caso de que en un determinado barrio se observe un incremento de la cantidad de casos, el hecho de poder ir activamente a hacer un relevamiento diagnóstico que consta de un trabajo con promotores de salud, con organizaciones sociales y barriales, en el cual se hacen rondas sanitarias, se consultan, sobre todo donde hay casos ya confirmados que han sido diagnosticados a los contactos estrechos, si presentan alguno de los síntomas que nos permiten acceder a una definición de caso sospechoso, y en caso de que hayamos concurrido a ese domicilio, hayamos estado en el barrio y aparece alguien que dice yo tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, dificultad respiratoria, el gusto o el olfato se me ha afectado, tengo dolor de cabeza o he iniciado un cuadro de diarreas y vómitos, en ese caso se pueda trasladar a un sitio en el cual se le realiza un hisopado, se traslada en la muestra, se aguarda el resultado y a partir de ahí se toman las decisiones. Si la persona requiere ser internada o colocado en un centro de aislamiento extra hospitalario para protección del caso y de la familia. De esa manera hemos podido comprobar cómo la cantidad de casos se va controlando progresivamente con un trabajo articulado entre los gobiernos, las organizaciones sociales y la comunidad en su conjunto. La última, para la gente que dice, se han dado muchos casos de contagio en el personal de la salud, tanto público como privado, en nuestra ciudad. Para la gente que dice, bueno, pero yo no me voy a ir a atender a determinado sanatorio o determinado hospital, ¿cuál sería el mensaje? Lo importante es que sepamos que actualmente del total de casos confirmados que tenemos a nivel nacional, los trabajadores de salud representan el 7,2%. Sabemos que a los trabajadores de salud permanentemente transmitir ese mensaje primero de agradecimiento por lo que están haciendo junto a los pacientes en cada guardia, en cada consultorio, en cada sala de internación o de terapia intensiva. Es fabuloso ver la dedicación, el compromiso humanitario que tienen permanentemente. Por otro lado, también recordar, recalcar la importancia de los cuidados preventivos en lo que es la relación con el paciente y en la relación con los pares. Hay un momento en el cual estamos en contacto con potenciales pacientes, hay que utilizar el equipo de protección personal según el grado de riesgo que tengamos. En algún caso solamente con un barbijo quirúrgico, en otro caso con un barbijo de alta eficiencia, los conocidos como N95, la máscara y el camisolín, según la maniobra o la atención que vamos a brindar. Pero también es importante que el trabajador de la salud se cuide en los momentos en los cuales se reúne con sus compañeros y hay que evitar que por compartir un utensilio, vajillas o el mate, se pueda generar una transmisión de la enfermedad. A la gente hay que mantener el control de la salud, hay que consultar si aparecen determinados tipos de síntomas, un dolor nuevo, una falta de movilidad, por ejemplo, en una parte del cuerpo, un dolor a nivel abdominal, a nivel cardíaco, a nivel torácico. Hay que consultar y los controles también mantenerlos. Sepamos que las instituciones de salud tienen fomentado la organización de canales de atención por los cuales, por un lado entran los que tienen síntomas respiratorios o fiebre o los que comentamos recién en la definición de caso. Y por otro lado, los pacientes que consultan por otras cuestiones. Las instituciones se están organizando para tener corredores internos diferenciados según el tipo de problema de salud o control que se tenga que realizar la gente. Si hay un síntoma, si hay un control, que la población concurra al establecimiento de salud con seguridad. Al doctor Alejandro Costa lo vemos diariamente en los partes que emite Presidencia de la Nación en materia de salud. Y lo vemos trabajar días de semana y también sábado y domingo, cuando llegan los partes a cada uno de nosotros. Ya un poco más desde lo personal. Un funcionario del Ministerio de Salud, por ejemplo, como usted o la doctora Bisotti, ¿cuántas horas de trabajo diaria tienen? Aproximadamente 15 horas diarias. 15 horas diarias los 7 días de la semana. El sueño de toda persona que elige la medicina es poder hacerlo a través de ese conocimiento, darle satisfacción a su espíritu vocacional que es ayudar al prójimo. Cuando decidimos asumir responsabilidades en el nivel de la macrogestión sanitaria, a nivel de una Secretaría de Salud Municipal, un Ministerio Provincial o Nacional, sabemos que el cuidar persona a persona se transforma en cuidar a pueblos, a poblaciones. Estas situaciones suelen aparecer esporádica y eventualmente. Lo hemos vivido en el 2009 con la gripe H1N1 y nos preparamos para estas situaciones. Cuando se trabaja en equipo, con vocación y con compromiso, esto nos estimula a cuidar a la población y hacerlo con la máxima dedicación y respeto posible para obtener los mejores resultados. Cuando cuidamos a un pueblo, nos estamos cuidando todos y es vocacional y lo tratamos de cumplir día a día con pequeños actos y de manera sostenida. Lo hacemos con mucho gusto y dedicación. Le agradezco mucho este contacto, fundamentalmente, por atender a medios como nosotros del interior. Un saludo. Es un placer. Es lo que nos previde permanentemente Ginés, que trabajemos incansablemente para cuidar y comuniquemos para generar tranquilidad y seguridad en nuestro pueblo. No vuelve el fútbol entonces, ¿no? Progresivamente se están conversando las medidas y la manera en la cual, así como otras actividades se han ido llevando adelante, se va avanzando. El ministro está en contacto permanente con nuestro ministro de Deportes y Turismo, Lamens, Matías Lamens, y con las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino y se está buscando cuál es el mejor momento y la mejor manera para que progresivamente todos podamos volver a la nueva normalidad. Un saludo. El doctor Alejandro Costa.